¿Cómo están? Me da mucho gusto acompañarlos con la información meteorológica en esta mañana donde el cielo se mantiene con nubosidad variable sobre la región, sobre el estado, tormentas eléctricas de nuevo se desarrollaron ayer durante la tarde y noche en las montañas de Nuevo León y de Tamaulipas y eventualmente durante el día avanzaron hacia el este durante la noche sobre todo para ser precisos generando precipitaciones en Nuevo León y en parte de Tamaulipas y este es un indicativo de que un sistema de baja presión que se encuentra sobre el suroeste de Estados Unidos estará avanzando hacia el sur en las próximas horas y aporta condiciones de inestabilidad en toda la región, condiciones muy favorables para que lo consideren durante estos días válida la probabilidad de precipitación ahora sí para todo el estado, va incrementándose hoy jueves la precipitación es en forma aislada, si hablamos de una mayor probabilidad es precisamente para el viernes y durante el sábado donde las condiciones son más que favorables para que la lluvia pueda estar presente en Coahuila, Nuevo León, en Tamaulipas, en la mayor parte así como en otras partes de la República Mexicana. Vámonos al pronóstico a detalle, cielo medio nublado para hoy, ambiente bochornoso, temperaturas entre los 31 y los 34, esto durante la tarde con chubascos y tormentas eléctricas que tienden a desarrollarse en la tarde o noche en el estado. Es importante hacer mención que no se descarta que alguna de estas tormentas eléctricas pueden generar lluvia fuerte, hasta 34 la temperatura para Ciudad Victoria, el cielo medio nublado, comprobable chubasco y tormenta eléctrica, condición que se hace presente durante el viernes, 22 la mínima y la máxima alcanzando los 30 grados centígrados, mientras el sábado estimamos una mínima en 21 grados y la máxima en 26 con lluvia acompañada de tormenta eléctrica presente para el sábado, mientras el domingo la temperatura llega hasta los 21 grados y la máxima en 29 y el cielo medio nublado, ambiente bochornoso, cálido, dominando durante la tarde en Ciudad Victoria, importante destacar a condición de lluvia fuerte, no se descarta aunque sea de corta duración en los próximos días. Cambio significativo para Nuevo Laredo, probable chubasco y tormenta eléctrica allá en la tarde o noche, 24 la temperatura mínima y la máxima alcanzando los 31 grados centígrados, el viernes 20 grados al amanecer y 29 la temperatura máxima con cielo nublado y la presencia de lluvia y tormenta eléctrica, condición que se hace presente también el sábado, 20 grados al amanecer y 29 la máxima con probabilidad de lluvia fuerte, mientras el domingo esperamos el cielo medio nublado, 21 grados al amanecer y la máxima alcanzar los 32 grados centígrados. Para Reynosa, medio nublado, 32 la máxima, probable chubasco y tormenta eléctrica, pero esto sobre todo ya en la tarde o noche, válido también para el viernes y el sábado, donde las condiciones son más favorables en cuanto a la lluvia se refiere, mínimas entre 21 y 22 y máximas entre los 29 y los 30 grados centígrados para el área de Reynosa, mientras el domingo estimamos 22 grados y ya en la tarde la temperatura máxima en los 33 grados centígrados. Matamoros alcanzando hasta 32 grados, medio nublado, con probable chubasco y tormenta eléctrica, esto por la tarde o noche, mientras el viernes y el sábado, las condiciones siguen más que favorables para la lluvia, mínimas entre 22 y 23 y máximas que estimamos entre los 28 y los 29 para el área de Matamoros, alta la probabilidad de chubasco y tormenta eléctrica, mientras el domingo se espera soleado y la temperatura llega hasta los 32 grados centígrados. En el caso de Tampico, 32 la temperatura máxima, parcialmente soleado para el día de hoy, ambiente bochornoso dominando, el viernes, atención, 26 grados al amanecer y 32 la temperatura máxima, mientras el sábado es alta la probabilidad de chubasco y tormenta eléctrica, solamente para el sábado, 24 grados al amanecer y la máxima alcanzando los 30 grados centígrados. Esta es la información meteorológica, buenos días.